Oiga, secretario, ¿cómo van las gestiones para la liberación de los productores después de este... En eso estamos, en eso estamos y se está haciendo contacto ya con el gobierno federal, con las instancias correspondientes y yo espero que pronto tengamos una solución al respecto. En el gobierno federal, ¿quién es el responsable de llevar a cabo estas gestiones ante la Fiscalía General de la República? La gobernadora. La gobernadora es la que está llevando a cabo estas gestiones directamente. ¿Y a qué les ha comunicado usted de la Fiscalía General de la República? No hemos todavía tenido una contestación formal, se está haciendo el planteamiento y se está diseñando la estrategia. Oiga, ¿esto va a ser pronto o sí se va a tardar? ¿Qué pronóstico tienen ustedes? Debe ser pronto, los asuntos lo permiten en términos jurídicos. ¿La visita del secretario de Gobernación sería en específico para la preliberación de los...? Desconozco si el secretario de Gobernación tendría una visita a Chihuahua, pero seguramente si de presentarse la eventualidad que está señalando, es probable que tengamos la visita del secretario de Gobernación. Gracias, secretario. Gracias, secretario. El tema de la situación...